Pues, en esta fiesta no podía faltar definitivamente uno de los grupos consentidos hoy en día en México. Es un honor para nosotros y seguramente un placer para ustedes en la Feria Monterrey 92 recibir a la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.